¡Hola chicos! Me da mucha flojera para que le entienda Así que les voy a tratar de traducir lo que pueda Y ya después Creo que en el siguiente gameplay se los voy a poner en español Si no puedo, bueno si puedo Olviden, no vamos a dejarlo así He jugado dos partidas yo solo Incluso aquí pueden ver mi perfil El monstruo, soy nivel 0 Básicamente, bueno aquí no sé como se ve ¿Verdad? Con el monstruo no he jugado Ni solo, ni el multiplayer en asalto Solo he jugado solo, el trapero nunca lo he jugado El asalto y el meico son los únicos Que usan el soporte y el trampas Tampoco, no lo he usado Así que quería hacer con ustedes Este... No sé, lo sé Eh... Vale Quiero hacer enfrente de ustedes Una partida multijugador Así que pues, ¿qué tal si empezamos la partida? ¿No? Espero que tenga un poco de suerte No, nunca he jugado multiplayer Era esto la primera vez que veo este menú A ver Eh... Cazad... Cazador Juega como caza... Eh... Juega como... Cazador O... O cazado Bueno, lo puedo llamar Caz... Eh... Caza Juega como monstruo o cazador Con tus... Con tu habilidad basado en el matchmaking ¿Vale? Eh... Eh... Vacación Juega cinco misiones en... Como una campaña Con diferentes modos de juegos Eh... Y... Pues... Se basa en partida, ¿no? Ganaste, perdiste Tal y tal ¿Vale? Customizada, pues Customizada, supongo Vamos a jugar un hunt Se ve... Se ve chido, la verdad Voy a ponerle hunt Where improved the hunt experience Monst... Soy... Monstruo Soy un asco Así... O sea, todo el mundo que juega como monstruo es malísimo Prefiero escoger cazador Solo esta vez Eh... Vale Eh... Preferencia Vale Entonces Yo prefiero ser médico como primero Asalto como segundo Eso Soporte como tercero Cuarto Y quinto como monstruo Vale Pues así también Encuentra una partida Vale Encuentra una partida Supongo que este juego Ya lo habrá comprado varia gente Y debe encontrar partida un poco más rápido Así que bueno Espero que me toque ser médico La verdad Van a ver morir muchas veces Se los aseguro Ok chicos Ya creo 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 que encontré una partida Eh Pero Creo O sea Me salió de repente Esto de la nada Y bueno Vamos a ver que tal chicos Pues ahora si Vamos a jugar nuestra primera partida En multijugador Como trampero No tengo ni idea De como De hecho ahorita van a ver el tutorial Lo más probable Bueno Vamos a ver el tutorial De casa De casa O sea El tutorial que era Que es el más famoso Sabes que Porque el robot come Evoluciona Y tu te lo vas buscando Te lo coges Punto Al final Genial Trampero Es como que El trampero creo que se encarga De encerrar al monstruo Y de hacer que vaya lento Y de cosas así Bueno Más bien se trata de hacer daño Psicológico Y físico Más Más daño Como Elemental Sabes El trampero Vale El trampero se basó Como un poco más De daño en elemental Que daño de Joder El tipo O joder O sea El tipo que le tocó Ser el monstruo Pero quería jugar Como cazador Y no le fue muy bien Vale O sea No le fue muy bien Vale Esperando a joderes Para cargar Vale Soy Hank Vale O sea Tengo diferentes tipos De De cazada De Trampero Pero Pues realmente Quiero usar Ja El principal El principal Es el que más mola Oye Siempre me dan Uno gratis Así Vale Pues vamos a darle A seleccionar Eh Hostia Yo no sé Que Esto nunca lo conseguí Yo chicos Yo nomás tengo El Kung Hei Y este Esta es una partida Un poco rara Yo cuando Yo ni siquiera he conseguido Todas estas Cosas Soy nivel Hasta ustedes pueden ver Soy nivel 2 Que cojones Vale Pues no importa Vale RUC el daño No me importa Incrementa tu daño Esto si me interesa Aumenta la batería No me importa Aumenta tu vida No me importa Incrementa la recarga Prefiero brincar más alto La verdad Hostia Mira el Ese tipo con Con cuernos Tío Mira esos cuernos Bueno Supongo que será Un Cazador Bueno Que No Espera que le toque a este tipo Es un El médico Es el que está a mi lado Pero todavía no aparece Porque todavía no escoge Yo soy el Soporte Asalto Asalto Proporte Este es el Trampero El que tiene los cuernos Es el Trampero Y pues vale Vamos a esperar 20 segundos A que el médico Y el monstruo Escojan No sé Un monstruo Y un médico Así como idea Hostia la médico Chaval Me va a morir Un par de veces Por ella Fácil Vamos a ver El monstruo Supongo que le tocará El goliad Bueno el goliad Pues si es el que más Normal O el principal Yo todos se ven Super chetados Y sexy Si yo ahí con mi Pues si le toco al goliad Pues vamos a ver Qué tal nos va Esta tipa Se ve súper Buen O sea no físicamente Aparte pero O sea Se ve como que Súper fuerte Ese brazo Que significará O sea Confunde al monstruo Que nosotros nos convertimos En monstruitos O cosas así Mira Kala Se ha unido al crew En algún lugar Entre la ciencia Y lo que Kala Puede hacer Las moléculas Biológicas De la señorita Kala Han avanzado Súper mega rápido Ella conoce más Acerca de como Los monstruos Trabajan Más que cualquier otra Ella necesita Conocer más No importa Qué costo Mira Aquí está el título Mira Usa un protector De escudo Para ayudar A tus compañeros Y protégenlos De máximo daño Esta cosa Activa Bomas nucleares Que caen del cielo Llamada muerte Desde arriba Cuando estás En combate Usa el láser Cúter Para hacer Daño pesado A los enemigos Y su Capa de invisibilidad Es una habilidad Para recubrar Una Batalla perdida Activa La capa Para revivir A tus compañeros Mientras El monstruo No te puede ver Y te sale El Logo De 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 soporte Raffinator Versus Contra Bloodbunner Calub Caja Commander Ocean y Master Y ya está O sea Raros So hey Hyde I'm sorry About teasing You About your Weird talking Lazarus Told me All about it He told you What now You know About how you Used to be Like the rest of us But he zapped you With his glove Thing Too much Now your brain Is like a bowl Of oatmeal Slashing around Inside your skull Oh We said that Did he Now very Interesting I realized Now it was wrong For me to make Fun of your Disability I think Our friend Lazarus Is You For a little Pranking Yes You Estaban hablando De chistes Bastante malos Vale O sea Hey Ayer Una amiga Me dijo Que eres Perra Vale Vamos a caer Joder Esto Nunca había Caído Desde acá Arriba Vale Esto es la pistola ¿No? Básicamente Disparamos Vale Se descarga Vale No Hostia Y la médica Va a morir Hostia Mira Usa 35% Menos full Cuando vuelas Genial Uh Hostia Han detectado algo Hostia Se van super rápido Vaya Esta gente Si que quiere jugar Jetpack Estabas Estabas Eh Tío Me dan ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde está apuntando unas huellas? ¿O allá dónde está apuntando un triángulo? Tío O sea Soy nuevo Vale O sea Me da 60 señales Me pego una embolia Al final Vale Voy a seguir a los niveles altos Vale El La gasolina esta Se me gasta menos rápido Cuando estoy volando Vale Supongo ¿Qué se hizo? Ah vale Ah ¿Qué acabo de ver? Tío Allí hay una X Vale ¿Qué es eso de la X? Ah Es otro buff Bueno Me lo pillo Hostia Mis balas Envenenan Prefiero este Que el de El de Menos full Joder El médico Tiene menos vida Que todos nosotros Tío No sé qué le pasa Tío Esta gente Se está muriendo También empezamos a matar Al monstruo Ya tiene la mitad de la vida Oh no Perdón Perdón Es que di click A una señal Y pensé que Hostia Encontré una Raffinator Raffinator Tranquilos ¿Con serio le di tío? Me va a violar ¿Qué es eso? El médico se va a morir Me caía bien el médico Bueno realmente no Porque me robó Oye Nuestras balas se envenenan Sí es cierto ¿Dónde está? Compañeros Ya se va a morir el médico ¿Sabes? Así Normal Ya se murió el médico ¿Cómo se queda? Hijo de perra Quitate Se me acaban las balas Joder médico Haz algo No sé Coño Voy a curar a este tipo Para que sobreviva Guau Aprecio ¡Los Fischel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hostia Ya no está la cúpula Este tipo puede escapar Corre Chicas Joder Acabo de salvar a mi compañero De que se lo coma No sé qué Pero lo acabo de salvar ¿Qué coño acabo de recibir? Hostia La tortuga gigante Esta es cierto Atacando Fuera Hostia Me gasté ni de este En algo completamente Hostia ¿Esta cosa también hace bien a nosotras? Bueno Las balas que me dené Ya se me acaban de agarrar Este que es de Regenerar vida con el tiempo Oh Esto me puede ir bien Ya que el médico es retrasado mental Pero bueno ¿Qué me encontró tío? ¡Pero para que el médico es retrasado! ¡Esto es retrasado! ¡Este es retrasado! ¡Está ilegal! ¿Vamos a morir? ¿Vamos todos a morir? ¡Gana una partida sin usar tu habilidad de clase! Nunca utilicé la invisibilidad, esa es la habilidad de clase. ¡Victoria! Una palomita, valió la pena gastar una hora en buscar personas para jugar. Como ven son nivel 2 chavales, como es que están y subo a 3. Bueno, no los protegí mucho, la verdad. Tampoco hice mucho daño. Pero eso sí, le disparé un montanal de veces. Vale, comparado al mundo, doy asco, eh. Comparado al mundo, doy asco. Es que, oye, es la primera vez que uso a este tipo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Voy a salirme del juego. Espero que les haya gustado este gameplay. De verdad, espero que les haya gustado. A mí me encanta. Yo siempre he querido jugar y ball. Disfrutadla con ustedes. Y espero que les vaya gustando también. Para tener un poco de variedad parte de Halo y demás. ¡Hasta luego, amigas!